Johan Turpo es su segunda participación en Cartismo, una fecha en el Campeonato Regional y ahora en el Campeonato Nacional. ¿Qué tal Johan? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Bueno, una experiencia ahora, ¿es muy distinto correr en el Cusco? Sí, es más distinto que el equipo, porque el Cusco tiene más curvas cerradas y el equipo es muy abierto. Bueno, estás mejorando el día de hoy tu actuación, ¿no? Sí. Suerte para lo que queda.